Muchas gracias, señor Presidente, y con la venia de la Asamblea. Cuando se aprobó la reforma constitucional, y yo le he dicho con toda claridad, hubo algunos ingenuos, entre ellos yo, que creíamos que esta reforma constitucional realmente vendría a valorar la democratización de los medios en este país y acabar con los monopolios o con los oligopolios. Se crearon grandes expectativas, grandes expectativas, pero la realidad nos dice que el día de hoy lo que tenemos es leyes secundarias o una ley secundaria y adecuaciones a otras que solamente redistribuyen el mercado de las telecomunicaciones. Es decir, así como en algún momento la concesión de la telefonía fue dada a Carlos Slim y hoy tenemos al hombre más rico del planeta en este país a costa de los bolsillos de los mexicanos, la redistribución de este mercado se dará sin cumplir con los objetivos constitucionales centrales, la generación de competencia, acabar con los monopolios y la democratización. Yo no voy a repetir lo que ya se ha dicho en esta tribuna, simplemente diré a lujo de detalle por qué creemos que no se cumple con estos objetivos constitucionales y por qué la desilusión de lo que representaba esta reforma constitucional, que hay que decirlo, parecía que de tajo acababa con el duopolio televisivo al otorgar dos nuevas concesiones televisivas, hoy nos viene y nos da una bofetada de realidad en la cara. Se dice que se promoverá la competencia. Yo les pregunto a quienes vendrán después de mí a esta tribuna que nos digan con certeza cómo se permitirá la entrada de pequeños competidores al mercado de telecomunicaciones, de radio y televisión. Cómo de verdad se democratizarán los medios, porque por ahí los malpensados dicen que aquí el nombre del juego se llama triple play y que el nombre del juego se trata de fortalecer a un actor económico o a otro. Y entonces la pregunta es, díganos de verdad en qué parte de la ley se permite la entrada de pequeños competidores para que entren y compitan con estos gigantes económicos. Porque también los malpensados dicen por ahí que estas dos cadenas de televisión que se aprobaron en la reforma constitucional y de la que todos nos deleitábamos ya tienen nombre y apellido. Y no, no va a ser para la democratización de este país, sino que la generación de opinión pública, que es donde reside la importancia de la radio y televisión, recaerá en los mismos hombres de poder. Algunos dicen que empresarios del Estado de México, otros inclusive se atreven a señalar a Vázquez Raña como dueños ya de estas concesiones. No hay competencia porque tampoco hay creación de contenidos independientes. No hay atribuciones del IFT para resolver controversias entre los operadores y más allá de eso hay barreras de entrada en el tema de cable y la televisión de paga sobre la gran discusión que es esta reforma, que es el mercado del cable o la televisión de paga en telecomunicaciones y que se relaciona directamente con el tema de la preponderancia. Para aquellos que pensamos que se acababa pues con el monopolio y el duopolio en el radio y televisión y en telecomunicaciones nos damos cuenta que simplemente lo están convirtiendo en un oligopolio, que no hay democracia, que hay facturas que pagar y que finalmente todo mundo tiene riendas. En el tema de la preponderancia que ya se ha hablado mucho y del que simplemente diré lo siguiente, la creación de una figura que no tiene antecedentes internacionales ni referentes debía de tener como objeto frenar la acumulación de servicios, no tirar la balanza hacia un competidor u otro, porque lo he dicho con mucha claridad, aquí no se trata de defender a un gigante frente a otro, se trata de que demos la entrada a los pequeños empresarios para que puedan competir en este mercado. Sobre el tema de la democratización, el día de ayer se decía en la mesa de discusión que uno de los grandes logros era la democratización de los medios de comunicación y yo pongo a discusión y reto a quien venga a hablar a favor de este dictamen a que nos diga cómo, porque en efecto hay siete artículos que abran sobre los medios sociales, siete de trescientos quince artículos y cuarenta y cuatro transitorios que hablan sobre los medios comunitarios, las radios indígenas y los medios públicos. ¿Qué es lo que hacen? Burocratizarlo, poner en desventaja las concesiones cuando los medios comunitarios solamente se darán por quince años, para los medios públicos o privados será por veinte años, se les niega la facultad de que puedan obtener recursos y finalmente entorpece y acaba con las iniciativas comunitarias. El día de ayer se decía en la mesa, no permiten pues que los pueblos indígenas puedan tener una autodeterminación en el tema, porque el uno por ciento para poder financiarse no será suficiente y a pesar de que algún senador dijo que el IFT llevaría de la mano a las radios comunitarias, eso me parece que no es nada más que aclarar y decirnos que en efecto se entorpecerá el procedimiento para las concesiones, para su otorgación, para su otorgamiento, perdón, y para que puedan funcionar. El tema de los controles de contenidos de la Secretaría de Gobernación en efecto se modificó y eso hay que decirlo, pero SEGOP sigue manteniendo y regulará los medios del Estado. Y yo voy a poner un ejemplo claro. El PRD solicitó que precisamente en los medios del Estado se pudiera someter a consulta a la reforma energética y que se llevara a discusión objetiva del Estado la misma. SEGOP se negó. ¿Cómo nos dicen que no hay un control autoritario de los contenidos de la televisión pública y de los espacios públicos si ellos seguirán manteniendo el control sobre lo que se dice y no se dice por parte del Estado? El fortalecimiento de los medios públicos, pues, es una falacia y a mí me gustaría aquí que alguien me dijera que no y por qué no. En el derecho de las audiencias, que tanto se ha dicho aquí, sería bueno saber, aparte del defensor de las audiencias que ya mencionó el diputado Federico González Luna, ¿qué otro derecho de las audiencias se genera para poder decirle a quien ahora transmitirá y generará todos estos contenidos que no estamos de acuerdo con los contenidos que se tiene en radio o en televisión? Hay otras cosas de preocupación. El tema de la publicidad, que se aumenta en un 20%, pero que además no incluye los informerciales, que no incluye los contenidos de marcas en programas de televisión, en telenovelas y muchos otros. Los usuarios discapacitados, en efecto, tendrán un mensaje de señas ya en los noticieros, pero se da un plazo de 36 meses para que puedan distribuirse en todos los canales locales y para que se determine en un horario específico, es decir, los concesionarios determinarán qué es lo que ven y qué es lo que no ven los usuarios con discapacidad. En el tema de Internet, y con esto terminaré con mis dos últimos temas, se dice que el Internet es para todo, lo acaba de decir quien me antecedió en la palabra, pero en realidad la calidad del servicio de Internet dependerá de quien preste el servicio y de la capacidad económica que tenga el usuario para contratar el servicio. Entonces, ¿cuál democratización si entonces al final todo depende de la capacidad económica del usuario? Sobre el apoyo a la justicia, yo lo he comentado en el posicionamiento del PT, nos parece no solamente que fortalece un Estado autoritario, sino que además es inconstitucional. Lo hemos discutido con el diputado Ricardo Monreal, él lo ha dicho ya en esta tribuna, ¿cómo puede ser que violemos derechos humanos? ¿Cómo puede ser que los concesionarios sin ningún control puedan mantener contenidos? ¿Cómo puede ser que el Estado pueda bloquear la señal de los ciudadanos y nosotros estemos aprobando y apoyando eso? Esto, no, no, lo único que nos dice es el fortalecimiento de un Estado que se meterá en los derechos de los ciudadanos y que nosotros lo estamos permitiendo. Reflexionemos, reflexionemos sobre el tema y no vengamos a decir a esta tribuna que todo es perfectible. Ese mensaje lo tenemos diciendo desde que empezaron las reformas estructurales y lo único que quiere decir es, esto es la negociación que logramos y aquí los agentes económicos están ganando. No, no todo es perfectible. Lo que digo es, podemos hacerlo mejor, podemos hacer una mejor ley, hagámoslo y démonos tiempo para hacerlo. Muchas gracias.